Música 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 Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Masi, vives a Minecraft, estamos aquí en un vídeo de UHRUN y platonitos, bienvenidos hoy al evento definitivo de One Punch Man, nos encontramos aquí con mi compañero el calvito, el hombre humano trazo Ignacio! Gira! La 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 Ojo, Nacho tío, ¿por qué en el día hoy no tenemos ni espada, ni tenemos arco, ni pala, ni nada compañero ¿Tú lo sabes? Yo lo sé, pero no quiero decirlo porque quiero dejar que lo expliques tú Ahí está, tenemos fuerza infinita durante tiempo infinito, platonitos estamos aquí en el evento definitivo de One Punch Man, aquí con el señor Ignacio y un montón de platonitos, así que como siempre un saludito a todos, y bueno si queréis más eventos como este, si llegamos a 5000 exitos, en el futuro subiré más vídeos de One Punch Man, no solo con Ignacio, sino con Manu, con X, con Ipo, con Oli, y con todo el mundo en definitiva, así que un saludito a todos y venga Nacho, allá que nos vamos, vamos compañero vamos en un desierto y tenemos que encontrar algún equipo porque somos 80 jugadores y digo yo, vale, vale, aquí hay bloques aquí hay bloques, aquí hay bloques, compañero Yo, 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 yo first, yo first, yo first Vale, vale, pero espérate, ¿fueron hacia allá o fueron hacia allá? Hacia allá fueron, obviamente, hacia allá, ¿no? Sí, sí, hacia allá, vale Yo, 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 yo Cuidado, cuidado compañero, me lo llevo puesto Vale, perfecto, uno menos, y el otro tú que capaz Ahí está, muy buena compañero Y bueno De paso, quería darle un saludo, ¿vale? Al señor RobyGamer, porque fue el platonito que en el directo del pasado domingo pues me pasó el comando este, ¿vale? Para poner fuerza infinita durante tiempo infinito Y hacer que el One Punch Man fuera con la mano y no con una espada ni con una pala ni con nada, ¿vale? Siempre tenemos una fuerza infinita que podemos matar a cualquier cosa, de hecho mira Nacho, vamos aquí mira, mira, mira Dime, dime, no, pobrecitos ¡Ah no! Hola, Saitama, tranquilo, tío Madre mía, Willy Por cierto, yo me llamo One Pink Canaryoman y tú eres, hombre hermano Tazo, tú tenías que haberte llamado Calvo Poderoso Somos calvo poderoso, más que estamos en el centro mil, que nos estamos alejando más ¡Nos estamos alejando! Eh, vale, vale No pasa nada, compañero Seguimos alejándonos Es por aquí, ¿no, compañero? Sí, compa Estamos mongolos, tío Es que quien nos ve dice Estos dos tienen una paguita increíble, ¿sabes? Pero bueno, te imaginas que la gente aquí Hace como si fuera un nuevo HZ normal Y te encuentras a alguien ahí crafteando cosas Y en la mina Es que lo van a hacer, han preguntado con qué se pega Y uno dijo, ¿qué me apoya? Ya, pero esos son los españoles Pero imagínate tú que te toca algún francés O algún polaco de estos Que no se entera una mierda de lo que estás diciendo Ni del evento en sí Ni de lo que es One Punch Se va a poner en la mina Le va a llegar un tío Le va a hacer Y lo va a matar Y va así Report Hacker Report Hacker You kill me with no sé cuánto mil, sí Es que iba diamante Pero T3, chaval Por aquí, por aquí, por aquí Mira, hay bloques de line ¿Los huele? Sí, huele, huele como Sí, huele a caca Huele a caca, eh Sí, sí, huele Tío, se ha cagado, tío Perdón, me voy a duchar, tío Huele a caca por aquí, tío Y no es Ignacio Los árboles Sube para arriba Tío, y me ponen un bloque en la cara Maldito Ignacio Que te den por bloquearme tantas veces Perro Hala, tengo tantas veces ¿Has visto el retrasito? Le karma, Tete Le karma Dios, una pedaza de montaña, tío No me gusta, tío No me gusta que haya una montaña Yo la bordeaba, eh En vez de subirla Pues es que como hay alguien en la montaña Es que, es que, nada, sí, tranquilo Porque además hay que, hay que Madre mía, es un simulador de senderismo, ¿sabes? Sí, no, o sea, ahora mismo si fuéramos persas normales Estaríamos ya en la enfermería ahí con cinco guinces de tobillo O sea, en plan Tengo con las montañas, eh O sea, Dios, es que puede quedar alguien de una montaña de esas Y no van, ¿eh? ¿Tú te das cuenta que nosotros casi nunca encontramos a nadie, no? Es que nunca encontramos a nadie O sea, hemos matado a los del principio porque están al lado nuestro Y ya está Sí, y da gracias Free Yuji, sacarla ¿Dónde está Yuji? Free Yuji ¿Dónde está Yuji? Mira, mira, slime blocks Dios, slime blocks, son una cascada, chaval What the fuck O sea Hay un jugador, jugador, jugador Morado, morado, morado Lo veo, lo veo, lo veo Voy a ir adelante, por si las moscas Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Eh, eh, eh Está aquí A chuparla Ahí están jugadores, pero no están tío Mira, ahí hay ante ahí veo uno ¿Lo viste? Aquí delante Allí Son dos Un equipo, un equipo Vamos, Mati Yo delante, recuerda, por si acaso, tío No quiero que tú mueras, compañero Cuidao, cuidado, Nacho Les veo, les veo opuestos Mira, mira Lo que hacéis Nacho, Nacho Mira, ahora Que absurdo, tú Más gente de Nacho Más gente, más gente, más gente Más gente, más gente Maldito de Nacho, tío What the fuck Pero, mirad que saltos meto Vete pa' aquí Deja de correr Ven, que tiene el pecho de un malo caso Ven, señor KX de 88 MC Ah, que te mata 80 que te mata Vale, Nacho, muy buena, tío Pensa que te habían matado, eh Pensa que te habían matado, tete Madre mía, tengo el festeal de los bloques, tú, eh Voy a ponerme aquí la comida, tío O sea, voy a ponerme A ver, esto por aquí Dios, tengo un huevo de cosas, eh Uf, 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 uf Quedamos Nuestro equipo queda azul, eh O sea, cuatro equipos, tío O sea, cuatro equipos, loco Dicen, tío, son hackers, güey No mames Son hackeros No mames, güey Me re-hackeaste La tostadora Vale, sígueme por aquí Por la derecha Por la derecha, Nacho Yo creo que por aquí Tiene que haber gente segurísimo, tío O sea, es que la clave Es el bioma este Yo creo que todo el mundo Tiende a venirse a un bioma Donde no haya árboles Porque no se fían, ¿sabes? Dice, yo me vengo por aquí, tío Porque luego Puede ser, eh Se me tiran por encima de un árbol Y me matan, ¿sabes? O sea, todo el mundo va aquí En plan face to face Y nosotros Somos los únicos Con todas las rayas, Nacho No sé si eso es bueno O es malo No sé, pero ¿te imaginas Que haya alguien con bolas de nieve? No, no, no No, no Eso no, tío No nos harán eso No, por favor No, no No, no No, please, no No way No way, no Tío, ¿viene gente? ¿O tengo que hacer barrate peol? ¿Te imaginas un barrate peol ahí? Escucha, la clave es que hagas Barrate peol Y desmarcha atrás Con la S Ya está En plan face to face to face Sí, sí Es que todos van a ir para adelante Es un hecho, ese sí Porque el ser humano siempre quiere ir para adelante con todo Para adelante con la delicante Retroceder esos propios pasos es un error ¡Sí, no! Que estamos en 0-0 Ahora compañeros Tenéis que venir a por nosotros Me falta medio corazón, tío O sea ¡Toma! No sé, me falta medio corazón Tío, una manzana, tío Una manzana para mí ¿Dónde estás, compañero? ¡Dame una manzana! ¡Sí! Y uno dice Foto, foto Sí, sí Nacho, a que le sacamos una foto Con nuestro puño Sí, puñito Una foto con nuestro puño En plan ¡Saca, saca, saca! Que nosotros te queremos, ¿vale? Si ves el idiota, queremos Pero es que es one punch Es que si nos fiamos de ti Capaz, le das por error y nos matas, ¿vale? Claro, a lo mejor estás saludando así En plan foto Y nos saludas Y nos matas ¡Mira, mira, mira! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Ven, que te voy a sacar una foto Con izquierda y con derecha Toma Sonríe, patata Pobrecito, no No Nacho Vale ¡No! ¡Uy! Bueno, menos malo Vale, vale, perfecto Un saludito para el señor Leito Que quería una foto Pues mira, va a salir en el vídeo, tío O sea, no sé qué mejor que una foto Que salía en el vídeo Ahora queda Ahora queda ¡Ignacio! ¡Ignacio! ¡Queda Ignacio! ¡No, no, no! Y queda ¡Andernand! ¡Andernand! Ahora es que buscan Van a venir Es que te imaginas que están campeando Debajo de una cueva O en el 0-0 Ahí shifteando Y cuando menos te lo esperes Se te tiran encima En plan ¡Bansai! Y te revientan el culo, tío Es que No sé por qué No me lo imagino Y creo que es lo que está pasando Pero bueno No sé, tú Tú intenta explorarla, ¿vale? Intenta encontrarlos Yo lo voy a intentar encontrar por mi parte Y si lo ves Avísame, ¿vale, compañero? Ok ¡Eh! ¡Eh! ¡Un jugador! ¡Un jugador! ¡Eh! Tío, en verdad Vaya aburrimiento Que no viene nadie, tío Que no viene nadie aquí Al 0-0 Y estamos nosotros en plan Expectantes Queremos saber qué ocurre Queremos ver El desenlace de esta partida Y seguro que todos los platrinitos También quieren verlo, tío O sea ¡What the fuck! El tío se está en dos rayas ¡Ostras, tú! Hemos muerto No va a matar Ese tío nos revienta Nos va a matar a los dos O sea, a veces decís que el ping Es algo favorable Pero yo creo que el lag Es más favorable, incluso ¿Pero dónde está? El borde está a 200 bloques O sea, tiene que estar muy cerca ya, compañero No sé cómo lo ves ¿En serio? Sí, sí El bloque El borde está aquí, ya Mira Este es el borde Vale, pues entonces tendrán que estar por aquí ¡Uuuuuh! Cuidado con la montaña, ¿eh, Nacho? Que no me preocupa, hombre Que no me fío Nacho, cuidado, Nacho Me mato a todos Mira, mi mamá Aquí tiene un arquero detrás Cuidado, Nacho Que te viene un arquero ¡Eh! Que no le puedo pegar Te lo dije, tío Te dije que había un arquero detrás Ahora ya, sí No me quiere hacer caso, compañero Me mata, me mata Me mato, tío Me mató Pero, tío, ¿dónde está la gente? ¡Salir de la cueva, troles! Que están jugando al escondite Que están jugando al cueva ¡Coño! ¡Coño! ¡Salir de aquí! ¡La puta madre! ¡Fri Ignacio y Freeunderdump! ¡Sacarlo! Mira yo Ignacio va a una raya, chaval Estos están aquí arriba Escondidos en una cueva, tío Es que me apuesto lo que quieras, tío Están con Sif Están con Sif, hijo Están en una cueva con Sif, tío Es que me apuesto lo que quieras Masi, 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 masi ¿Los has visto? No, pero... Ostras, tú, vale Madre, pensé que me mataba, tío Pensé que me mataba, te lo juro Así Ostras, dime Pero y la gente ¡Ay, ay, ay, un rayo! ¡Eh! ¡Inacio! 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 ¡Tiro! Me la has quitado, tío Lo siento, Masi, tío Me la has quitado Solo queda underdump El próximo te lo dejo a ti, ¿vale? ¿Te imaginas que el que queda me mata, tío? Sería muy patético Y que te mate, tío, también Queda en plan... Y ganada partida ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! Allí, allí, allí Está ahí, underdump Vale, vale, vale Tú primero, Masi Para ti ¡Mira por mí, quebró! ¡Mátale, Masi! Masi, pero no, no, no Espérate, espérate Vamos a... Vamos a... Vamos a trolear ¡Eh! 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 ¡Eh, tú, deje, Ignacio! ¡Míralo, míralo! ¡Eh! ¡Eh! Y a ti no te puedo matar Que si no te reventabas ¡Que te reviento, Pobu! ¡Que te mato! Y, tío, Nacho Hemos ganado algo a Punch Man Ha sido muy épico, Nacho, tío Bien jugado, compañero ¡Chócala, chócala, Nacho! ¡Chócala! ¡Eh! 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 Así que nada, platonitos Hemos ganado el evento de One Punch Man Si queréis más eventillos Comentéis, podéis dejar un likecito Muchas gracias, señores Ignacio por haberme acompañado Dejar un super likecito ¡Eh! Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platonitos ¡Adiós! 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 ¡Giro! ¡Adiós! Nooo! Nooo!